¡Suscríbete! 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 Me gustas mucho tú Me apuntamos de tu orgullo Y me gustas ¡Suscríbete! Y por ese amor que ya te lo perdí, te lo descansarás de gracias por más Pues tú me gustas, ya hace tiempo, no te lo harás No me gustas mucho, no me gustas mucho tú Para yo temprano seré tuya y me lo puse a más No me gustas mucho, no me gustas mucho tú Para yo temprano seré tuya y me lo puse a más No me gustas mucho, no me gustas mucho tú Para yo temprano seré tuya y me lo puse a más Gracias